Hola, hola. Les voy a compartir cómo hacer esta acuarela, que es un paisaje marino. Tiene un cielo tormentoso, tiene un desafío aquí que son hacer las olas, hay unas montañas a la distancia y un velerito, ¿cierto? Entonces, les cuento que lo voy a hacer con toda calma. Se supone que hay unas normas ahí de retención para que la gente se quede mirando, pues no me va a importar, vamos a ver qué pasa. Voy a hacerlo con calma, como lo hago en las clases de acuarela, porque a la rápida es como... Bueno, para eso ahí están como las otras redes sociales, pero lo voy a subir en YouTube. Como para hacerlo con calma, por si ustedes quieren, de verdad están interesados en aprender a hacerlo. Y bueno, hay muchas limitaciones ahí el tiempo, ustedes lo pueden ir reteniendo o lo pueden hacer cuando tengan tiempo. Entonces, aquí está. Les voy a mostrar que realmente yo primero hice un estudio de color. Aquí esto es muy chiquito. Y para ver qué tal, si me convencí o no. A veces estos son procesos, etapas. Este es pequeño, porque yo les recomiendo comenzar con formatos pequeñitos. Esto mide 15 por 20 centímetros aproximadamente, por varias razones, ¿cierto? Es menos frustrante trabajar en algo más chiquito. Están empezando, uno también estudia el color, las formas. Y miren, por acá no llega a parecer completo, pero yo hice esta acuarela en un tamaño mucho mayor. Y esto sí se va a ir ya más enmarcado, ¿no? Aquí no se ve completo, pero eso es. Entonces, yo ya teniendo la experiencia de lo que pasaba en mi estudio en un tamaño más pequeño. Aunque, por supuesto, las acuarelas pequeñas también son lindas, si las quieren dejar así. Entonces, vamos a comenzar. Acá tengo listo mi papel del tamaño que les había dicho recién. 15 por 20, 15 por 21 centímetros aproximadamente. Se pone, ¿cierto? En un soporte. Eso podría ser tema de otro día, de los materiales y las cosas que se necesitan. De repente, no sé si hay interés, ustedes me pueden comentar, en saber qué utilizo realmente para pintar. Aquí hay un soporte, entonces está la hoja adherida con cinta masking tape nada más aquí. Y, bueno, para comenzar vamos a seguir la regla de los tercios de composición, que también sería otro tema para tratar más extensamente. Pero es que la línea del horizonte normalmente, esto es muy resumido, no la vamos a poner nunca al medio de la hoja, sino que a veces más arriba, más abajo, o muy arriba, o muy abajo. Pero en este caso vamos a hacerlo con la composición más tradicional, que va a ser la línea del horizonte en el tercio. Esto es una acuarela simple, pero bonita de hacer. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde está ese tercio? Necesitamos una reglita y vamos a medir, ya que les había mencionado que la hoja, en mi caso mide 21, está súper fácil sacar el tercio. ¿Cierto? Voy a marcar aquí, en 14 centímetros en este caso. Yo hago clases para niños, y cuando llegamos a este punto, les toca haber sabido las tablas, y es curioso porque ellos me dicen, yo vengo a pintar, y ahora hay matemática. Bueno, parece que sí, como decían en el colegio, las matemáticas aparecen, cuando menos te lo esperas. Voy a poner esta cinta justo debajo de la marquita que yo hice, y me va a ayudar harto para hacer mi horizonte. Y ya, ahí vamos. Ahora, yo podría, estoy pensando aquí, yo podría pintar directamente, pero la verdad es que también sirve a veces hacer un bosquejo muy básico, una estructura de lo que vamos a pintar con un lápiz grafito. Entonces, en este caso yo tengo aquí, son tres montañas, la más distante, normalmente, ¿cierto? Lo más distante se ve más chiquito, la siguiente un poquitito más grande, y luego la que está más en primer plano. Ustedes pueden ver la forma que le quieren dar, ¿cierto? Siempre suave, siempre dibujen suave. Suave, porque así, lo que no les gusta, ustedes los borran, y no se nota. Ahora, aquí hay una discusión. Suave, pero si lo pinto muy suave no se va a ver. Bueno, yo soy de los que utiliza una mina 2D, pero 0,9, es bastante gruesa. De manera que a mí me resulta así, yo con muy poquita presión ya queda marcadito. No necesito, porque a veces dicen, usen un lápiz, un 2H, un lápiz más duro, pero el problema es que para que se vea, tienden a presionar muy fuerte, y entonces al final resulta contraproducente. Vamos a observar bien aquí, porque antes de pintar naturaleza o pintar, hay que observar para poder ver lo que vamos a luego tratar de ejecutar, ¿cierto? Lo que admiramos también, ¿cierto? Admiramos en los atardeceres. Aquí hay una forma, aquí hay una nube oscura grande, acá arriba, y luego queremos dar la sensación siempre de tridimensionalidad, ¿cierto? Entonces hay que generar profundidad, distancia. El cielo que va acá tiene unas nubes horizontales, chiquitas, delgaditas, mientras que acá es grande esta nube que parece que hubo una tormenta o uno, ¿no? Está más cerca del espectador, mientras que eso está más lejos, y aquí hay como unos quebrados de luz que son como bien atractivos de mirar. Entonces yo lo que les recomiendo, lo que podrían hacer, es hacer unas pequeñas marcas que les van a indicar más o menos por dónde yo voy a pasar más o menos, no más, porque el agua también tiene su impredecible, ¿cómo sería? Es impredecible, déjamelo ahí. Entonces yo voy a marcar que más o menos el color oscuro comenzaría como por aquí, ¿no? Y que no se nos vaya a olvidar dejar espacios de luz dentro, porque si no queda plano, tenemos que lograr siempre una textura que sea interesante, ¿cierto? Que sea bonita de mirar. Entonces no que nos quede como un bloque azul oscuro ahí, sino que mientras que más abajo ya vamos a ir haciendo como este tipo de trazo, ¿cierto? No sé si se ve ahí, pero eso es más o menos ahí. Estoy como, voy a ir tratando de poner más luz, pero a ver, por ahí. Entonces, ¿qué continuaría esto? Este cielo se hace sobre húmedo, sobre mojado, wet in wet. Vamos a hacerlo sobre mojado. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes quieran hacer, que sea como una parte básica, ¿cierto? Ustedes quieran lograr esta sensación de suavidad, de sutileza en el traspaso de un color a otro, claramente esto fue hecho sobre agua, sobre mojado. Ese también sería como otro tema básico que creo que en la cuenta de TikTok tengo unos videos donde explico cómo es trabajar sobre seco o sobre mojado. Mientras que acá, cuando queremos un borde, un contraste duro, digamos, entre un color y otro, es todo lo contrario de este traspaso de acá. Entonces aquí yo quiero algo, tengo que secar y luego pintar en otra capa, ¿ya? Entonces, como vamos a trabajar sobre mojado, no tengo tanto tiempo. Tengo el tiempo que me dé el papel mientras esté aún mojado. Entonces, ¿yo qué tengo que tener primero preparados los colores? Aquí tengo mi mezcladorcito, que viene aquí. Este es el mezclador que me gusta usar porque tiene tapa. Este es mi depósito de agua favorito porque tiene divisiones, entonces me permite mantener agua con distintos colores sin tener que tener tantos envases. O también me deja un espacio con agua limpia, como más ratito voy a necesitar. Vamos a utilizar, yo uso estos pinceles Artel número 10. Hay pinceles mucho más elegantes, estos son de pelito natural, suavecito, que también daría para otra explicación más larga de hablar sobre pinceles. Voy a usar uno gordito ahora. Eso es en proporción a la hoja con que voy a trabajar. Si voy a trabajar en una hoja más grande, un gordito tendría que ser mucho más grande. Bien, este color es intenso, es intenso. Entonces no puedo tener una pintura muy líquida. Voy a prepararlo en una consistencia gruesa, cremosa. Voy a meter el pincel al agua. Traigo agüita. Estoy diciéndolo muy básico. Mira, mira, mira. Este pincel tenía ya azul por... Bueno. Algo debe haber pasado hoy con mi estudio. Voy a poner... ¿Saben qué voy a usar? ¿Qué color creen que utilizaría? Yo a los chicos en el taller les pregunto, antes de que yo les dé la respuesta para pensar un poquito por su parte. ¿Qué colores creen que hay aquí? Hay varias opciones de azules, ¿ya? Que quedarían bien igual. Bueno, entonces no sé qué tendrán ustedes en casa, pero voy a tratar de usar en estos videos los colores más accesibles. Y de repente les voy a dar algún tip de un color un poquito que no es tan común, no es tan frecuente. Si es que ustedes ya están entusiasmados con su acuarela y se quieren comprar cosas especiales. Pero con un azul de Prusia andaríamos bien. Un azul de Prusia. Miren qué lindo. La acuarela es hermosa en sí misma. Es preciosa. Miren ese color hermoso. Entonces aquí tengo azul de Prusia. Azul de Prusia, pero si se fijan no es el color que está acá, me van a decir, ¿cierto? Este es un color brillante. Porque los colores que vienen tal cual en el tubo son bastante artificiales generalmente, sobre todo los más básicos. Entonces nosotros lo que necesitamos en este caso es quebrar el color en la jerga de la pintura, ¿cierto? Es agrizarlo, sería. ¿Y cómo se agrizan los colores? No con negro. No con negro. Agrizamos poniendo un poco de su color complementario normalmente. El opuesto en el círculo cromático quedaría para otro tema también. Pero tampoco es tan radical, tan ABC las cosas. Entonces yo en este caso les voy a decir que lo pueden quebrar con un color cafecito, porque el color que trae este set, por lo menos que yo estoy usando, trae un color café marrón. Depende de cómo se diga en el país que estáis mirando, en Chile le decimos color café marrón y el nombre más técnico sería siena tostada. Un siena tostada es un marrón rojizo, entonces como el color opuesto del azul es el naranja, como que funciona. Yo nunca tengo que poner las dos cantidades de los colores opuestos en igual cantidad porque me va a quedar un gris sucio, un color bien feo. Entonces cuando ustedes mezclen opuestos, siempre es uno predominante y el otro un poquito. ¿Un poquito? ¿Cuánto poquito? Van agregando un poquito. Miren, le agregué un poquito aquí de siena tostada o café o brown, como le quedan de decir. Le voy a agregar otro poquito con cuidado porque si se me pasa la mano ya saben, me va a quedar negro. Miren, wow. Cambió el color, dejó de ser brillante. Yo creo que por ahí estamos. Va a depender, si ustedes lo quieren aún más gris, adivinen, le agregan más. Eso ya es del pintor. Bueno, ahí quedamos entonces con ese color. Lo voy a dejar esperando. Digo, yo lo dejo cargado porque este pincel está lleno de pintura y no sé, tengo ahí un tema que no la puedo botar. Entonces no lo puedo botar, lo voy a dejar ahí esperando el pincel. Lo ideal es que si tienen hartos pinceles pueden hacer eso o varios. Y esto es bien simple en cuanto al color. Además, es la utilización del color. Que haya muchos colores, hay poquitos colores. ¿Qué ven aquí? A ver. Aquí se ve, ¿cierto? Un color. ¿Cuál es el más parecido? Les digo yo. ¿Con cuál creen que lo armamos esto? Y lo armamos, los chicos me decían fácilmente que con amarillo ocre. Ya, amarillo ocre. Y si vamos a usar amarillo ocre, voy a buscar otro pincel, puede ser un 4, un 6, uno más medianito. Aquí tengo un 6 del mismo tipo, un pincel de fibra natural. Meto entonces el pincel a la agüita, traigo un poquito, este color sí lo voy a hacer más transparente. Ya, lo voy a hacer más transparente. Voy a poner aquí un poquito de amarillo ocre, con cuidado de a poco. No tan espeso como el de arriba, porque se tienen colores más suaves. Y aquí ya pueden notar que el amarillo ocre es mucho, mucho más amarillo que el que está acá, ¿cierto? Este es menos también, es más arenoso como lo que dice, ¿no? ¿Cómo hago eso? Ya, esto es una operación compleja, porque tienen que agregarle, yo le agregaría, pero una pizca de nada, de azul. Aquí voy a tomar un poquito de azul, porque ¿qué me va a pasar si le agrego más? Se va a transformar en verde y yo no quiero un cielo verde. Cuidado. Ahí está, yo creo que ahí ya se quebró un poco, ¿se fijan? ¿Se fijan? Miren, se enfrió. Se enfrió, era muy cálido. ¿Cuál es el color más frío? El azul, ¿cierto? O sea, la temperatura del color es otro tema. Ahí está, con eso puedo trabajar. Y tiene unos tonitos ahí más café, más marrones, así que voy a ir a buscar un poquitito también de siena. Y voy a preparar aquí un rinconcito, por si en algún momento yo le quiero agregar un color más marroncito. Listo. Este va a ser mi universo de color. Esto es con lo que voy a trabajar. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? ¿Listas? Digo, miren mi subconsciente. En general, pintamos esto más mujeres. En general, por supuesto. En general, te voy a mirar. Incluso estaba viendo la estadística el otro día de quién mira más estos videos. También son chicas. Y también en mi tallo. Pásate. Aquí tengo una brocha. Aquí tengo un papelito. Siempre tengo un papelito a mano. Aquí no hay, es por si acaso, no hay nada espacial arriba. Sino que tengo otra lamparita de apoyo. Y se ve media, media, así como alienígena. Ya. Vamos a trabajar aquí ahora entonces. Esta parte, si hay que observarla bien. Yo les recomiendo que no la hagan conmigo. Fíjense. Miren lo primero. Mírenlo para tener una idea del proceso completo. Y luego, háganlo ustedes. Voy a meter la brocha al agua. Y voy a traer agüita. Agüita, agüita, agüita. Y voy a mojar toda la parte. Aquí hay una cinta. Voy a mojar toda la parte superior. Toda la parte superior de acá. ¿Cuánta agua? Este es uno de los temas. ¿Cuánta agua? Ni mucha, ni mucha, ni tan poca. Tiene que entrar en la hoja. No tiene que encharcarse. No tiene que formarse en ninguna parte un charco, ¿cierto? Porque si no, la pintura se va a depositar en ese espacio. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para que el agua sea absorbida como si fuera una esponjita por el papel. Entonces voy a levantarlo y lo voy a mover así para que ustedes vean que está mojado. No tiene que chorrear tampoco, pero tiene que estar bien mojado. Si está poco mojado, no les va a dar tiempo de trabajo. Voy a secar los bordecitos, que esta es otra cosa. ¿Por qué seco estos bordes? Estos son todos los detalles del detalle. Los seco porque a veces estamos pintando y nos ha quedado agua limpia en el borde. Y estamos súper felices y se nos devuelve el agua limpia. ¿Y qué pasa cuando se devuelve agua limpia o con poca pintura sobre una parte que ya estaba pintada con pintura densa? Se nos forman los famosos coliflores. También daría para mostrar esas cosas. Bien, voy a ir acá y ahora, más que aplicar nomás la pintura, la verdad es que uno dibuja, voy a dibujar con el pincelito. Entonces, para lograr este color oscuro, no es tan simple. ¿Por qué? Porque la acuarela se aclara, ¿cierto? Cuando se seca, siempre aclara el color. No es tan fácil lograr colores así como más intensos y dramáticos. Oye, aquí esto, en vez de ser solo azul, con brown, el índigo. El color índigo podría quedar hermoso también. Me gusta mucho ese color índigo. Fíjense que húmedo que está aquí. Voy a tener que tener otra paciencia, por lo visto. También se puede retirar agua con un pincel más seco. Fíjense. Ahora, otra cosa linda es que la acuarela también se pinta sola, como dice un pintor famoso. ¿Qué quiere decir con eso? Que si bien a veces no nos gusta, que no nos obedezca, ¿cierto? Porque el agua se desliza y se acorre como quiere, también nos sorprende para bien. A veces genera unas texturas que con otros medios, tipo óleo, sería mucho más difícil conseguir. Fíjense que mientras me voy, alejando del borde superior, se va aclarando porque se va perdiendo la pintura del pincel y por otro lado, al contacto con el agua, ¿cierto? Lo más importante aquí es que no pierdan las luces, no pinten todo porque se van a quedar sin luces y queda muy aburrido. Voy a lavar el pincel, lo he lavado, lo seco acá, quiero que lo vean bien eso, miren, voy a absorber un poco de agua y el exceso que hay ahí. Y puedo seguirle dando forma de esta manera, no voy a acelerar el video, lo voy a hacer lento nomás. Aquí puedo volver ahí, ¿no? Esta parte de abajo yo creo que le podríamos dar un poquitito de tonos azules por acá, más suavecito, ¿cierto? Más suavecito. Bien, por ahí. Vamos a incidir un ratito más de nuevo en esa parte, pero, de un poco. A ver, hay un punto en que tú ya no puedes volver, ya no puedes seguir aplicando esto, te va a dar un tiempo determinado. Estoy poniendo pintura más espesa, ¿no? Entonces hay que ir sintiendo cómo se va comportando el acuarela en contacto con el papel y uno ahí se va a dar cuenta si ya puedes seguir pintando o ya, como decimos, se nos acabó el tiempo. Se fijan que mientras más oscuro es el color que aplico al contraste con los colores claros o con el blanco, se ve más blanco el blanco, ¿no? Las cosas aparecen también por diferencia, por contraste. Pero no quiero que me quede todo igual de plano, ¿cierto? Entonces estoy viendo que en algunos puntos quede como más intenso y en otros quede como más ravecito. Listo. Me voy a ir ahora a tomar mi otro pincel que tenía esperando con el color más clarito y con este vamos a ir mucho más de costadito, así, por acá. Mucho cuidado porque no se nos puede mezclar azul con amarillo. Nos crearía un cielo verde extraterrestre. No queremos eso. Aquí le voy a dar unos toques del color más marrón. ¿Se acuerdan que habíamos preparado? Una cosa como esa. ¡Miren qué bonito! Con algo tan simple. ¡Miren qué lindo! Ahí está. Esas imágenes que se forman ahí, ya depende el color de cada uno. Yo cuando hago clases, a algunos les gusta más textura, a otros me dicen, no, no quiero eso. A mí se me hace como que es lluvia. Pues a mí me gusta, la verdad. No, no en exceso. Pero es mucho bonito. Se han fijado, ¿no? Cuando uno ve a la distancia y se ve en esas ubicaciones a lo lejos, dice, ahí está lloviendo. No sé. Aquí está. Lo voy a acercar. Lo vean. Yo creo que por ahí estamos con la parte del cielo. Pero no hay que sobretrabajarlo tampoco. Porque la idea de la acuarela es que hasta cierto punto hay un tema de rapidez y de espontaneidad. Está súper. A mí me gusta harto. Por ahí está. Entonces creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Y voy a parar ahora porque voy a esperar a que seque. Ojalá naturalmente. Si no, lo podemos apurar un poquito con un secador de pelo. Y, ¿qué voy a hacer? Vamos a secar para ir a hacer las montañitas. Ya regreso. Muy bien, ya está seco. Yo lo sequé. Se puede secar con secador de pelo. La última parte no le recomiendo cuando está muy mojado porque van a desplazar la pintura. Yo seco con un calentadorcito de su termoventilador porque, bueno, multifunciona. Aquí hace frío. Como estoy sentada me da más frío. Entonces uso mucho mi calentadorcito. Ya. Quedó bastante más azul que este que está como más gris. Eso es a gusto de... No, no hay problema. Vamos a hacer las montañitas. No sé, la idea es como que no queden planas también. Queremos hacerse enfijado esa como niebla de la costa. Por lo menos acá. Yo creo que es como permanente. Aquí también estuve jugando a hacerle como unos puntitos. Si se fijan ahí, como que hay unas luces. A lo mejor unas casitas. No sé. Voy a borrar muy suavemente aquí. Muy suave. Esto está seco, ¿eh? Nunca, nunca borren sobre un papel que está mojado. Entonces, ahí está. Sin sacar la cinta, voy a ir acá y voy a hacer la montaña más distante. Tiene que estar seco, ¿ya? Esto está súper seco de la primera. Voy a hacer la montañita más distante. Ahí. ¿Qué les iba a decir? Aquí sí, para que se distinga. Si quieren que se separe, digamos, una montañita de la otra. Va a ser importante que sequen, pintan una, secan. Pintan la siguiente, secan. Fíjense que el pincel lo pongo de abajo para arriba. Esto parece una tontería, pero... Pero el otro día estaba haciendo esta clase y como que al hacerlo así me decían ¿Por qué nunca me queda liso? Como que sin querer se le salía. Es algo chiquito, entonces a lo mejor se tiende a... Se puede uno tener mal pulso y salir. ¿Ya? Voy a detener un poquito, voy a secar y seguimos. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer la siguiente. Esto ya está seco, atención. No se olviden. Tiene que estar seco para que no se les mezcle una montaña con la otra. Voy a usar el mismo universo de color que estábamos usando. ¿Qué quiero decir con eso? Que es como cuando ustedes hacen filtros con el celular. No quiero que aparezca un color diferente o muy diferente, sino que nos quedamos dentro de este tono, de esta paleta de color que utilizamos. Esto se aplica a muchas cosas relativas al color, ¿cierto? Cuando ustedes decoran una casa, eligen su paleta de colores, sus contrastes o sus análogos. Y también cuando uno se viste, ¿no? Porque si no queda como payasito con todos los colores. Entonces uno como que decide en qué universo de color me voy a quedar. Entonces aquí es brown o siena tostada, es ocre y un poquito azul. Entonces entre esos colores yo me voy a mover más o menos por ahí. Y hay otros colores súper hermosos. Antes les decía que se puede mezclar un poquito con índigo. Y hay un color que se llama amarillo indio. O hay este que es precioso que se llama indian gold. Es como un dorado indio. Y eso le podría dar como otro tono más sofisticado, digamos, a su pintura ahí. Pero no es tampoco necesario, sino que como variaciones de los colores más básicos, diría. Listo, ahí voy a secar y hacemos la tercera montañita. Ya vamos entonces por... Ya está seco. Atención, no se olviden. Está seco. Vamos entonces por la tercera montañita. Con un color esta vez. Vamos aumentando la intensidad del color. Para hacer perspectiva, ¿cierto? Que parezca que está más cerca. Un poquito de agua. Voy trayendo un poquito de agua. Y voy avanzando. De esa manera. Siento un poco fantasioso con este color, pero... Me he estupendido también, pues. Ahí voy a... Voy a dejar un poquitito. Ahí queda medio nebuloso. Estoy trabajando un poquitito como sobremojado dentro del espacio de la montañita. Ya está. Yo creo que por ahí puede ser una cosa así. Y eso sería... Esta parte de las montañas voy a secar de nuevo. Voy a secar. Y seguimos con la parte del mar. Muy bien. Ya está seco. Y ahora llegó el momento en que con mucho cuidadito vamos a retirar nuestra cinta. Estuvimos bien esta vez. Súper. Ahí está. Entonces nos queda una línea súper perfecta del horizonte. Aquí está. Me voy a acercar para que lo vean. Súper. Vamos como con la mitad superior. Y aquí vamos a hacer... Nos falta la parte del oleaje. Que lo vamos a trabajar de la misma forma. Con los mismos colores. Que hemos estado hasta ahora. Entonces, adivinen qué. Necesitamos tener un papelito. Porque vamos a trabajarlo esto mucho más sobre seco. Miren, estoy con un pincel número 6. Con mucho cuidado aquí. Con mi horizonte. Mucho cuidado. Voy a ir trabajando siempre como en la orientación que tendría el agua. Aquí lo peor es que se me vayan chuecos como que hacia abajo. Voy trabajando así. Ven de esta manera hacia el costado. Podría acelerarlo. Pero como que igual ustedes pierden cuando acelera uno. Me parece que ustedes creen que todo se hace en un instante. Como súper rápido. Porque es la ilusión de esta cosa. Del internet. ¿Cierto? Que todo parece como mágico. Unas transiciones. Y aparece el cuadro hecho. No sé. Y la verdad es que no es así. Así que voy a mojar. Porque voy a mezclar un poco las técnicas. Ustedes aquí pueden usar esto que estaba haciendo acá arriba. Que genera como unos brillitos. Se llama. Es la técnica sobre seco. Pero voy a generar aquí más un poquito sobre mojado. Voy a mezclar las dos cosas en realidad. Ahí. Acá miren voy a usar un poquito el otro color. Para reflejar un poco el cielo. Se podría también trabajar como en capas. Como que seque y le puedo hacer otro poquito más. Voy a quedarme como hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar a hacer otra cosa. Estoy trayendo ahora en pequeñas cantidades. De pintura azul. Y aquí voy a definir aquí. Voy a hacer una pequeña ola. Ya va reventando aquí entonces. Seco un poquito aquí el pincel. Va reventando aquí. Esto se hace de a poquito. Y prefiero trabajar de lo más claro. Aquí a lo más oscuro. A pesar de que fíjense que las olas igual generan una sombra debajo. ¿No? Una sombra. Porque la fuente de luz natural en este caso, ¿cierto? Es el sol que obviamente está arriba. Entonces genera una sombrita por debajo. La hago muy sutilmente y con paciencia se hace esto la verdad. Voy a traer mi otro color para hacer lo mismo. Matizar un poquito y que me vaya quedando como decíamos hace rato. Como en ese mismo universo de color. Vamos a hacer como dos olitas aquí. Pero siempre, ¿cierto? Con los mismos tonos que estamos trabajando. Cuidado ahí nomás que no se nos aparezcan. Que no se nos aparezcan los verdes. Y vamos a hacer como otra olita que revienta aquí. Justo casi al llegar ya a la orilla. Con nuevamente con el azul de prusia. Y si yo quiero oscurecer. Tendría que ponerle un poquitito de siena tostada. Ahí va llegando mi ola. De a poquito. De a poquito como que va apareciendo eso. No hay que perder los blancos. Que nos van a dar la sensación de espuma. Y aquí fíjense la orientación. En que voy a conectar como la ola anterior. Con la última. Con la siguiente. Aquí estoy dibujando nuevamente. Es diagonal. ¿No? Es diagonal. Esto es importante. Porque a veces tienden a hacerlas verticales. Y si lo hacen vertical. Pierde. No funciona el efecto. Digamos. Uno es como un mago decimos. Porque obviamente que aquí no hay nada de lo que nosotros estamos haciendo parecer. Son todo manchas. Formas, colores. Pero. Nosotros jugamos a. A crear la ilusión. A la ilusión de que esto es una ola. Entonces no tenemos que romper esa ilusión. Se parece en eso al trabajo de los magos. ¿Cierto? La idea está ahí en. En crear la ilusión. Con unos tonos muy claritos. Muy claritos. Hacemos como la textura dentro de la ola. La textura dentro de la ilusión. Cuidado con no salirse de los tonos. Acá también ahora podemos volver a incidir. Y como ya se secó atrás. Esto me refiero. Puedo generar otra vez la textura del mago. Sin el riesgo de que el amarillo se transforme en verde. Y por ahí va. Muy bien. Vamos a seguir para acá. Todavía trabajando más aquí. Yo me voy a cambiar de pincel. A uno más finito. Que me permite hacer más detalles aquí. Aquí también en esto hay estilos. ¿Cierto? Hay gente que es muy. Muy como espontánea. Y queda como por ahí. ¿No? Con un par de trazos. Y la idea es que ya se entienda. Y mientras que hay otros que son. Hay todo el rango yo creo. Todo el rango de detallista. No sé. También ahí están los gustos. Hay unos pintores que trabajan casi que pixel a pixel. Un realismo hiper y extremo. Más que una cámara. Con la tecnología ahora se puede. Trabajan las imágenes y van ahí. Mientras que otros son muy gestuales nada más. Y al final no sé hasta dónde tú diriges eso. Porque es tan particular. Es como la letra de la persona. ¿No? Podemos, claro, mejorar nuestra caligrafía. Llevarla para donde queramos. Pero también hay algo personal ahí que es interesante de dejar ser. No sé. Entonces nunca nos quedan iguales los trabajos. Salvo que tú te entrenes para que quede exactamente igual. Aquí voy a mojar. Voy a trabajar sobre mojado. Porque aquí quiero dar la impresión un poco de arena al llegar. Lo estoy humedeciendo aquí. Y voy a ir justamente con estos colores. Y sobre húmedo. Ahí, quiero, ¿ven? Estoy haciendo un poco la impresión de arena al llegar. Voy a seguir trabajando un poquitito más estas bolas. No sé, en el taller donde en el momento que hago clases trabajamos por proyectos así como esto. Pero nunca finalmente quedan como clones. Pues cada persona tiene su mano. Y eso es entretenido de ver. Es como un descubrimiento que ocurre en cada clase. Y vamos a ver qué resultado obtuvo cada uno. Vamos a esperar a que seque también aquí. Porque me gusta hacerle como esas cositas que hay en la arena. Que hay, ¿no? Son como palitos. Algas. Y aquí hay que tener paciencia, gente. De repente lo adelanto un poquito, no sé. Pero voy a hacer detalles ahí. Y hasta que la ola empiece a ser cada vez más creíble. Espero que les guste este video. A alguien por ahí, no sé. Que esté mirando. Dudé de hacer estos videos, fíjate. No sé. Pero a veces... Creo que es bueno también compartirlos. Que recibo preguntas. Y es difícil responder. Como en tan corto a veces. Porque... A pesar, como les decía, de la impresión que dan las redes sociales. La pintura es un proceso casi meditativo. Es lento. Es de introspección un poco. Se fijan que voy trabajando capas. Y el color se va enriqueciendo. En la medida que... Que voy avanzando a la pintura. A veces también es difícil explicar cada trazo. Porque es algo que uno hace... No sé si involuntariamente. No. Como que va fluyendo. ¿Ven? Me está gustando ahí. Cada vez está quedando más bonita esta parte. Cuidado con no salirnos como del tono aquí. A veces uno sin querer. Acá con la pintura más... Más densa. Esto ya está seco. Vamos a hacerle aquí tipo unas piedritas. Con azul y con café. Y tal vez que hay palitos. Hay los más negativos. También me dijeron. No. Seguro hay una basura. Bueno. Triste. Pero cierto. A veces vamos a las playas y hay... Más desechos. Una botella. Me decían. Y yo toda inspirada con la naturaleza. Y me estaban ahí... Me estaban deprimiendo con un golpe de realidad. De triste realidad. Muy bien. Vamos así también a aumentar un poquito más acá atrás. La intensidad del oleaje acá atrás. Porque ya tengo como una base de color. ¿Se fijan? Y nos falta la presencia de nuestro velerito. ¿Cierto? Y para eso creo que hay que secar un poquito. Y les voy a mostrar el dibujo del velerito. ¿Ya? Para que puedan practicarlo de repente en otra hoja. Antes de lanzarnos aquí. Porque a uno le da pena cuando ha estado todo este rato dedicándole con cariño a su acuarela. Y de repente dibujas algo y te queda malo. Y... Y eso. Entonces... Eh... Voy a parar. Voy a secar. Y vamos a trabajar el velerito. Bien. Ya está seco. Está seco. Estamos casi listas. Casi listos. Miren. Aquí tengo un dibujito. Este es como la gaviota básica. Vamos a llamar la gaviota básica. Y aquí hay unas gaviotas un poquito más elaboradas. Siempre siendo sencilla. Y aquí está el velerito más grande. Se puede hacer así. Primero con lápiz grafito. Si quieren. Y después se puede hacer con... Con pintura. No sé. Si no con un pincel muy finito. Se puede probar como les digo. Lo pueden... A ver. Lo voy a dejar ahí. Para que si quieren detenerlo. Clic. Y lo pueden hacer. Por lo demás. Vamos a ver aquí. Como sería. Con un pincel finito. Con azul. Y... Está como a contraluz. Entonces yo por eso. Es que lo hice como tan... Eh... Tan oscuro. Entonces por aquí. Más o menos. Sería cierto hacer. Eh... Lo primero. Es hacer el mástil. El mástil ahí. Lo más derechito que podamos. Porque si no estaría medio como... Como un naufragio. Como un naufragio así. ¿No? Con... Está chueco. Como que... Está muy tormentoso. Y no se ve tan... Así en este momento. Yo aquí le voy a dejar como una especie de... Pequeño triangulito aquí de luz. Pequeño triangulito de luz. Ahí. Ya. Acá. Esto lo voy a afinar todavía un poquito más. Para acá arriba. Bueno. ¿Saben que yo debería traer algo? Para que lo puedan ver más de cerca. Aquí tengo el quijote de la mancha. Que siempre me ayuda para esto. Ahí está. A ver si ahí se ve mejor. Acá yo el truco en la parte de... Del bote propiamente tal. Lo que yo hago es... Que hago como si fuera un poquitito para abajo. ¿Se fijan? No es recto. Es como así. Y aquí voy a pintarlo ya. En la parte inferior. No lo voy a pintar perfecto. Porque si no estaría como sobre una superficie plana. Y en realidad aquí esto debe estar generando como una cierta... Perturbación en el agua. ¿Cierto? No puede... Como que... ¿No? Ahí. Algo así. Que genere como una espumita. ¿Cierto? Que no sea tan... Una cosa así. Entonces así el veredito abajo. Y... Acá, aquí sí con mucho cuidado voy a lanzar una cuerdita. Que no sea continua tampoco. No la hice continua, es un detalle. Y acá ya me voy a ir a hacer lo que sería propiamente la vela. Como desde aquí. Más o menos hasta acá. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Voy a llenarlo un poquito con agüita. Primero. Como tenía pintura bastante espesa. En el trazo anterior. Entonces ya con eso se derramó. ¿Se fijan? Puedo jugar un poco con esa... Con esa transparencia si quieren. ¿No? Para que no quede todo tan simplemente oscuro. Voy a levantar un poquito aquí. Y ahí hay como una persona. No sé si tienen la observación o la imaginación o la idea. Pero la idea otra vez es como engañar nomás. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí una manchita así. Y luego va una manchita sobre la manchita anterior. Muy chiquita. Un puntito diría yo. Y ahí uno ya con eso tiene como la idea de que hay alguien. También. ¿Qué me dijeron? Que no le hice bandera. Ya. Está bien. Entonces le pueden hacer aquí una banderita. Ahí al viento. Ahí va la banderita. Y vienen los toques que siempre le dan como movimiento el tema de las gaviotas. Yo supongo que si ellos andan por ahí navegando probablemente también hayan estado como pescando. Entonces a lo mejor por ahí que las gaviotas se entusiasman y los están persiguiendo. Ahí me gustó esa gaviota. Me gusta esa forma. Voy a hacer otra más grande aquí como en más en el plano. Un poquito más grande acá. Hago una ala como más cortita, más chiquita. Porque creo que da la impresión, ¿cierto? De que hay un lado como al que está más cerca. Y la otra es el ala que está como a la distancia. Y va al otro lado. La más chiquita ya prácticamente es nada. Una cosa muy sutil, muy chiquitita, ¿cierto? Porque una la hace chico. Y lo chico en el espacio significa en el fondo distancia, ¿cierto? Entonces aquí ustedes hagan la cantidad que les den gana. Ahí va otra. Y por ahí casi ya estaríamos quedando. ¿Qué se podría hacer? Tal vez aquí, ¿cómo se llama? Como un pequeño reflejo, ¿no? ¿Podría ser? Del mismo velero. En el agua. ¡Ah, qué bonito! Me gustó eso. Bien. Espero que les haya gustado. Lo ha hecho, pero con harta paciencia. Con todos los tras de cámara, ¿no? Sin ocultar nada. Y vamos a hacer la parte de las partes más satisfactorias que nos da la acuarela. Vamos a sacar la cinta. Con cuidado. Siempre hacia afuera. Siempre hacia afuera, nunca hacia adentro. De manera que si se llega a desgarrar un poco el papel, sería hacia afuera, no hacia adentro. Y, ¿qué más les puedo decir? Aquí a veces es bueno acompañarse un secador de pelo porque el secador calienta la... La goma de la cinta y nos ayuda a retirarla. Miren. Ahí está. Espero que les haya servido, que tengan la paciencia de entrar en este mundo de la acuarela. Y, por favor, les pediría si me pueden dejar un comentario de algo que les llamó la atención, que les gustaría saber, que nos entendió, no sé. O que sí les gustó, porque así puedo saber qué está pasando al otro lado. Por cierto, yo aquí estoy en soledad haciendo este video y esperaría ahí, si me dieran su retroalimentación, sería genial. Espero que les haya gustado. Miren, está bien intenso los colores. Está agradable. No es súper difícil de hacer. Fíjense que hay diferencias dependiendo de la cantidad de qué tan quebrado está el color. Y creo que... Creo que eso es, entonces. Bueno, eso sería y hasta la próxima. Chau, chau.